Música Bueno pues, del mundo de las plantas, volvemos a hablar como cada martes con nuestro colaborador Javier Caela de Agrojardín. Javier, muy buenos días. Muy buenos días Javier. Bueno. Esto parece capicúa, te daré cuenta. ¿Por qué? Javier, buenos días. Yo digo buenos días Javier. Esto es conversación capicúa. Total. Nos ha traído aquí un par de plantitas, de macetas, que luego hablaremos de ellas, pero la protagonista oficial de este programa de hoy martes es esta planta. El hipérico. El hipérico. Lo voy a soltar. Hipericum perforatum. Mira que te gusta, ¿eh? Hombre, hombre. El latín te va más, me cago en la mar que las lentejas. Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando estudiaba el instituto que tenemos aquí, a través de nuestros estudios en latín, pues oye, lo voy a contar. No era de mis favoritas ni de mis preferidas. No se vea especialmente bien como algunos otros idiomas. Pero mira por dónde. Bueno, el nombre en latín es ese, pero esta es la hierba sanjuanera, me has dicho. La hierba de San Juan. Hierba sanjuanera. Y es la hierba, pues del momento. Porque, bueno, como si... Iba a decir como todo el mundo sabe, pero por si no lo saben, se lo anticipo yo, el día de San Juan es el lunes que viene, el día 24 de junio. Y la noche de San Juan, una emblemática muy bonita, donde se celebran cantidad de festividades populares. Las hogueras. Algunas de ellas esotéricas. Caracoladas. Mágicas caracoladas. Ya te veía yo la cara de ese tipo de gastronómico. Está muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito de esta hierba de San Juan. Pues la hierba de San Juan precisamente se llama así por la época de floración, como no podía ser menos, ¿no? En realidad es una floración un poquito más amplia porque yo te puedo contar que ya hace más de un mes que la veo en flor y que esta floración se puede prolongar hasta bien entrar el verano. Pero sí que es verdad que coincide un pico muy importante en esta fecha, en el 23-24 de junio. Y es por eso que una hierba con un montón de usos y de propiedades tanto medicinales como mágicas, pues no podía ser otra para nombrar y adornar esta festividad de San Juan tan emblemática y tan antigua. Bueno, vamos a hablar de la planta. Si quieres, te puedo comentar antes que la fiesta de San Juan tiene también un poquito que ver con cuestiones esotéricas, con cuestiones mágicas. Y que todas van un poco en torno al solsticio de verano, el 21 de junio. Ya no se empieza el verano, las piscinas abiertas y preparadas. Y es, como todo el mundo sabe también, el día más largo del año, la noche más corta. Y este es un hecho que a través de los tiempos al ser humano no le ha pasado desapercibido. Y es por eso que ha tenido unas connotaciones y una consideración muy especial incluso desde la edad de piedra. Porque más allá de adornos religiosos y cuestiones más o menos místicas o religiosas en torno a esta festividad, pues es una festividad que se celebra principalmente en esta fecha en torno al solsticio de verano, en torno al día más largo y la noche más corta. Y eso ya lo vieron nuestros antepasados, pero desde la edad de piedra. O sea que es una festividad que enlaza con cuestiones mágicas y esotéricas y de todo tipo ya desde la noche de los tiempos. Y esta noche mágica, llena de hogueras, no te olvides que en Alicante, por ejemplo, la población se llena de hogueras. Que en toda Cataluña muchísima gente acude a la playa para mojarse los pies en el agua de mar, que también es importante. Aquí en la comarca del Matarraña se hacen también muchas hogares de San Juan. En efecto, cuidadito con el fuego, pero bueno, todo esto es en torno a una fecha y una época en la que muchas de las plantas de nuestro alrededor se recogen por cuestiones mágicas o por cuestiones también medicinales. Por ejemplo, también se recogen en estas fechas la salvia, se recogen la mila en rama, que también está en la infloración en los lugares donde se cría. Normalmente en sitios más montañosos, en el Bajo Aragón la tenemos en las zonas más montañosas y alguna variedad como la dorata, que es muy bonita y además es olorosa. La artemisia, el nogal, es muy interesante la festividad de San Juan para recoger el envoltorio de la nuez verde y preparar, ¿qué? A ver, Javier, el vino de nueces. Es interesantísimo eso también. Hay muchísimas preparaciones en torno a la herboristería que tienen que ver con la recogida de plantas esta noche de San Juan y prepararlas adecuadamente. Y una de ellas es esta hierba de San Juan tan interesante que he traído aquí unos manojos para que la vieras tú, porque es muy abundante. En realidad no es una planta rara ni muchísimo menos. Además, crece de manera silvestre prácticamente desde el nivel del mar hasta más de 2.000 metros de altitud. Yo la he visto en praderas de montaña del pineo, pero realmente alta, te digo, sí, sí, 2.000 metros. Por lo tanto, estamos hablando de un vegetal de una planta que tanto soporta los rigores del verano como también el rigor, a lo mejor, del invierno, ¿no? Ah, sí, claro. Es que es una planta vivaz. Es un hemicriptófito que en botánica, el que es un pequeño, sabe que son plantas que brotan cada primavera de una cepa leñosa, una cepa que se esconde del frío precisamente perdiendo sus partes más sensibles al frío y en primavera, cuando empieza la primavera otra vez, pues rebrota. No es de vida larga, pero esas raíces son capaces durante varios años de emitir tallos nuevos a partir de esta raíz fuerte preservada del frío debajo de la tierra y todas las primaveras y cada año con más fuerzas pues emite renuevos nuevos, ¿no? Una pregunta que me surge ahora y has comentado antes un poco, ¿cuáles son sus propiedades medicinales que has comentado que las tiene? Pues tiene un montón. Esta sí que parece, yo qué sé, pues la panacea para todo, ¿no? Es verdad que tiene un montón de alcaloides, tiene sustancias muy interesantes en todos los sentidos y, oye, el listado para el que se usa es realmente amplio, ¿eh? Te voy a nombrar unos cuantos de los que tengo notados aquí. Por ejemplo, es un antidepresivo natural y se preparan con el infusiones relajantes. Una aplicación muy interesante, por ejemplo, es la que tiene que ver en este campo para dejar de fumar porque calma la ansiedad y el nerviosismo, ¿sabes tú? Yo fui durante una época tonta de mi vida algo fumador, afortunadamente. ¿Quién no ha sido? Esta es una de esas, una de las mejores decisiones de mi vida, lo digo, una antena ha sido dejar de fumar. Ya somos dos. Y estoy contentísimo, pues para, y todos sabemos los que hemos sido fumadores, la ansiedad y el nerviosismo que nos ocasiona el síndrome de abstinencia de esta droga. Y para dejar de fumar, pues emplean productos con hipérico. También en dermatología son aplicaciones importantísimas. Por ejemplo, hay un problema que es la fotodermatitis, que tiene que ver con enrojecimientos y con problemas que tienen que ver con la luz solar. Herpes también, también es un antiséptico y cicatrizante, cura heridas, quemaduras. Por lo tanto, por lo que me estás comentando, esta hierba como tal se sigue utilizando ahora mismo, ¿no? En medicina, no tradicional, sino en medicina académica, por supuesto. Además, a mí me gustaría hacer una puntualización. Siempre que hablamos de hierbas medicinales o de aplicaciones terapéuticas, que la gente no piense que hablamos de tomársela el artepolma y hacer lo que le dé la gana. No, no. Siempre las hierbas medicinales o la herbolistería tienen que ser con asesoramiento médico de profesionales de la salud. Esto yo quiero hacer un hincapié muy importante. Sí, que no puedes ir por libre, vamos. Claro. Los profesionales de la salud son las personas que más interés tienen en estudiar todo este tipo de aplicaciones, alcaloides, principios activos y beneficios que obtenemos de las plantas medicinales. Es una falacia pensar que los profesionales de salud, de medicina y los médicos están en contra del uso de las plantas medicinales. Pero qué locura es esa, ¿no? Y los profesionales médicos saben mejor que nadie de los usos de la hierba de San Juan. Oye, el detalle de esta planta ahora mismo son las flores, amarillas, muy bonitas. ¿Es la flor amarilla siempre? Siempre. El Ipericum perforatum, la hierba de San Juan, es una planta amarilla, por definición, que es el momento amarillo. En su momento hicimos un programa que tenía que ver con la época blanca de las plantas, con las floraciones blancas del diplotaxis erucoides y otras que son blancas. Ahora, muchísimas plantas son de color amarillo, otras compuestas, por ejemplo, Taraxacum, los honchus, y una de ellas, la amarilla, es el Iperico. No es que sea una planta corriente, así, a gran escala, pero sí que está presente en todos los términos municipales de Aragón, seguramente. Aquí y allá, salpicando zonas de Ramblan, si las zonas son muy secas, o zonas de pradera de montaña, por ejemplo, el Pieneo. Y sí, esa amarilla siempre es un color. Y tiene una curiosidad. El nombre científico hace referencia al Iperico, Ipericum, y el apellido, por así decirlo, es Perforatum. ¿Por qué? Porque si miráramos una de las pequeñas hojas que son así como ovaladas y alargaditas al trasluz, tienen un punteadito blanco como perforado, y este Perforatum, este punteadito blanco a través del que se ve la luz, es lo que le da nombre al apellido de la planta. Si quieres te puedo comentar una preparación casera de un aceite para tratar quemaduras, pequeñas rozaduras, para picaduras de insecto y quemaduras superficiales, tampoco grandes quemaduras o pequeñas heridas, y es el aceite de Iperico que se prepara precisamente ahora, y es con un tarro de cristal transparente, que tiene que ser así, aceite de oliva y lo que en el borrista se llaman sumidades floridas, que son las floraciones, todas las flores, los capítulos, lo que es el conjunto de flores, la parte superior de la planta, se echan estas plantas en el aceite de oliva, se cubren perfectamente, esto es importante porque no tienen que quedar nada fuera, porque si se quedan fuera se pueden estropear, tienen que quedar perfectamente sumergidas, y durante 40 días tienen que estar expuestas al sol durante al menos una hora al día. Entonces tenemos nuestro tarro en el exterior, donde le dé el sol un poquito, no hace falta que le dé desde las nueve de la mañana, pero bueno, por lo menos una hora o dos horas al día tiene que darle el sol, y cada día se abre un poquito, se remueve un poquito las humillas floridas, se vuelve a tapar y se vuelven a cubrir, y entonces adquiere un color rojo precioso, yo lo he hecho, es un color muy bonito, es realmente llamativo, porque el aceite de oliva es amarillo-oro, y entonces con el Iperico adquiere un color rojo así, rubí, muy muy bonito, después de esto, a los 40 días, se filtra, se guarda en un frasco donde ya no le dé la luz del sol, y esto durante, se aguanta, es un aceite que es curativo para pequeñas heridas, rozaduras, quemaduras, picaduras de insectos, y durante años te puede servir simplemente con la precaución de que cuando abras el tarro no huelas a rancio, porque entonces a lo mejor hemos dejado algún pequeño residuo vegetal, entonces eso se ha enranciado. Bueno, terminamos, en este caso un minutito nos queda, Javier, para que nos hables ahora de estas dos plantas que nos has traído. Bueno, otra de escantia que es una planta, el nombre común es muy bonito, es amor de hombre, y es una planta muy corriente, muy popular, a lo mejor por este nombre común lo conocen mucha gente, es una planta colgante, hay quien lo llama a veces aquí corre-corre, no sé si te suena ese nombre, pero bueno, son nombres populares de cada zona que cambian, el amor de hombre, la tra de escantia, es una planta realmente corriente, popular, que tiene muchas variedades, algunas de ellas son verdes, otras son completamente moradas, esta que te he traído, que es una de las más populares, es verde, veteado en blanco por el enlazo, o sea, por la parte superior de la hoja, y rosa, rosa-morado, un color más rosa-morado por la parte inferior, que es la variedad pink, que es muy bonita, es una planta colgate, tapizante también, para interior, exterior bien iluminado, para porches, incluso para, en zonas de jardín cubresuelos, porque soporta el frío en zonas de interior, donde tampoco caigan enlaz muy pronunciadas, y además aguanta despistes en verano, porque tiene una raíz muy importante, muy carnosa, y a la que no le gusta estar encharcada, pero que soporta esos despistes de verano, a veces que se producen en vacaciones, porque esta raíz acumula agua, y la reemos dos, tres veces a la semana, y ya le suele gustar. Bueno, pues interesante hoy nuestro programa sobre botánica, que nos ha traído Javier Caela, de Arrojardín. Javier, gracias, hasta la semana que viene, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!